saludos mi gente de youtube aquí estoy una vez más y notan que no hay un ánimo explosivo como el de siempre no es que me levanté recientes y me ven hinchado es que estoy así de verdad que estoy un poco triste porque un pequeño accidente en la gladi y pues voy de camino ahora mismo hacia san juan puerto rico la capital de aquí de puerto rico porque hay una persona que dicen que sabe arreglar eso ese problema que sucedió y nada no es un problema mecánico es un problema en la lata de la guagua y le voy a pasar una foto y para que ustedes vean si se ve horrible ese golpe de verdad que no pude casi ayer como que dormir hoy es una bobería es una bobería no es algo del cual uno deba preocuparse verdad pero es el primer cantazo que coge la gladi que no sea en una ruta oye porque si fuese si en una ruta eso es un golpe de guerra un golpe haciendo lo que a mí me gusta y lo que sucedió fue que uno de los muchachos empleados estaba picando una pieza en la máquina del taller la que le llaman el chopso es una pieza grande así con un disco una máquina y estaba picando la la había prensado y no sé cómo el disco se encajó con la pieza y la botó en el aire y vino a parar en la puerta de la gladi así que yo estaba hablando frente a la tienda con mi cuñado y el cuñado de él y escuché el golpe y vi cuando todo el mundo fue a correr a mirar qué había pasado y pensé que estaban bromeando yo dije a esta gente están bromeando y para ver que yo me asuste y sinceramente no fui no fui ni a mirar ni nada y y mi cuñado si fue a mirar lo que sucedió pero cuando veo que nadie se ríe que nadie mira donde estoy yo ni nada me doy cuenta que algo sí había pasado y fue ese cantazo estoy ahora mismo conduciendo en la autopista como pueden ver ahí por los cristales ahorita me voy a detener y voy a grabarle el pequeño cantacito que que cogió ya lo vieron ahí es una foto que tomé para enviársela a la persona que supuestamente arregla esos cantazos él dice que lo duda mucho que lo pueda arreglar porque supuestamente se estiró la lata tengo mi amigo caco el de la toyota supra 2 jz a la color verde él me dice que si le llevo a la puerta hoy mismo ya para el sábado me la tiene arreglada pero de verdad que tengo tantas cosas en la cabeza ahora mismo corriendo y me falta todavía de terminar de conectar la segunda batería para poder poner la nueva neverita que le puse a la guagua le voy a hacer un vídeo este sábado de la gladi conjunto al jeep azul para que ustedes puedan ver las dos cosas los dos jeeps lo preparado que estamos el día azul no está tan preparado para overland porque en realidad es una máquina de hacer el escrambeo jipe o monte o extremo pero si mi cuñado se lo va a llevar para el viaje que nos vamos y si tenemos dos o tres cosas adentro la gladi si está bien preparada para este tipo que vamos a hacer ahora que va a ser overland camping y les voy a hacer un vídeo para que ustedes puedan ver los red y que estamos aquí y en el otro jeep y eso y ya cuando y ya cuando regrese pues me toca quitarle a la gladi en la caseta de camping en la mayor parte de las cosas de acampar porque porque el próximo viaje a los eeuu no es de acampar el próximo viaje a los eeuu es de hacer rock crawling en la gladi de verdad que les voy a confesar me siento un poco nervioso con la experiencia que tengo y me siento nervioso bastante no un poco porque porque estas nuevo jeep los jl le hicieron la el sistema de dirección electrónico y con este tamaño de goma tan grande que tengo 40 en comparación al 33 que viene de fábrica el sistema electrónico del guía no puede tanto con la goma 40 si el guía está muy blandito y todo pero tan pronto yo empiezo a mover la guagua se pone perfecto cuando yo estoy totalmente detenido el guía es un poco duro cuando pongo los 4x4 el día se pone un poquito más duro y cuando pongo el lo que el delantero el día queda que no se quiere mover para ningún lugar eso pasa mucho también en los jk rubicón y en cualquier vehículo que tenga bloqueo a la parte del frente pero yo estoy muy acostumbrado a que todos mis carros tienen botella de asistencia psc al frente y eso no respeta a nadie eso yo le doy curva para donde yo quiera detenido y puedo pensar cómo me voy a trepar por esa piedra y poner mis gomas exactamente en donde yo pienso que va o donde la persona que está al frente que en estado si no le llaman los spores que es el que te dice a ti y culver aquí culver allá porque él es el que está viendo perfectamente lo que está sucediendo y hay que hacerle caso a esa persona por más experiencia que uno tenga un sport es lo mejor que uno puede tener al frente de uno allá en las piedras para que no se dañe el vehículo ni nada si le pasa algo allá de verdad que no me va a dar la tristeza que me dio el golpe que estábamos hablando porque porque es una marca de guerra como le dije pero ese no es una marca de guerra eso fue algo que sucedió imprevisto pero vamos a ver si lo arreglamos ahora y ojalá y que el señor que va a arreglarlo deje que yo lo grabe no creo que lo haga porque ese es su trabajo y no va a querer que nadie aprenda y eso pero yo le voy a enseñar el antes y el después aunque sabe si él no me deja si me deja grabarlo vamos para encima pero lo voy a entender si me dice que no porque ese es su trabajo es como hay muchas cosas que yo no grabo en mi tienda porque es el trabajo de nosotros y le estoy sirviendo de escuelita a mucha gente ahí que la gente de fuera y que no hace la competencia a mí no me molesta para nada claro enseñarle pero la gente que está aquí y que a veces hablan muy mal de uno y que no vayas para allá y que esto y lo otro están viendo mis vídeos y están sirviéndole de escuelita lo que yo estoy haciendo para ellos así que pues lo hago por ustedes no lo hago por ellos ok pues entonces estamos hablando de lo de las piedras de verdad que eso me tiene un poco nervioso y le voy a decir el porqué ya psc pies y en los eeuu se inventó el sistema de eliminar el el sistema electrónico hidráulico ese y a mí no me dio tiempo de comprarlo y llevarlo para mi tienda e instalarlo si lo pude haber hecho hace un tiempo pero como tengo el supercharger de rip ahí está el turbo en donde va esa bomba va un poco más hacia el lado no lo compré porque psc no me supo decir si me iba a funcionar y es una inversión de 3000 dólares más costos de envío a puerto rico y de verdad que pues para inventar no lo quise hacer ahora aunque me arrepiento la cosa es que después imagínense si no me funcionaba esperar a que alguien tenga un hotel o una gladiator que lo quiera comprar pues iba a ser un poquito cuesta arriba y ese dinero hay tirado nos pusimos a ver un vídeo que encontré en eeuu de una persona instalándolo y mi empleado cree que sí que va a funcionar así que el problema que tengo ahora es que la guagua pues me voy de viaje el lunes y regreso el otro lunes la bola guagua monto las botellas raflo si dios quiere que estén aquí en puerto rico chequeo que todo esté bien pero articulación hago todas esas pruebas y la monta en otro barco y sea para los eeuu lo único que voy a pagar allá para que la gente de jeepers den and truck accessory me monte solo cardan de adams que van a llegar allí que me los monten y ya pero ese trabajo del psc me hubiese gustado hacerlo yo y después de ahí tengo otra ruta más si dios quiere y todo me sale bien voy para rubicon trail quiero quiero retratar y quiero grabar mi guagua en el rubicon en la montaña rubicon en los eeuu voy con la gente de nitro de nitro gears an axel que me invitaron para allá libre de todo costo que bueno entonces nada cuando regrese de allá si voy a comprar el sistema psc lo más seguro lo voy a tener aquí que la agua va a llegar a puerto rico en agosto y ahí si lo voy a hacer lo que sea para gastarlo porque de verdad que yo quiero tener el control en ese guía a cero velocidad aunque tenga lo que el puesto y lo más seguro de aquí allá si puedo guardar un dinero bastante chévere le voy a poner un dan a 60 alante y atrás y me olvido de los 44 ahí si es verdad que voy a ir como cuando yo voy a moab en el jeep azul que le doy por la ruta que sea le doy al obstáculo que sea y yo sé que no voy a poder romper los diferenciales de verdad que se pueden confiar en ellos así que gente vamos a ver ya estoy de camino para el lugar espero que se pueda arreglar ese golpe les voy a mostrar lo que sucedió el proceso si él me lo permite y después cómo quedó así que este vídeo fue un vídeo de hablar con ustedes espero que se lo disfruten no lo hice live porque es bien temprano en la mañana sé que mucha gente va a estar durmiendo en otros países todavía no es ni de día así que nada cuídense y vamos a ver no va a pedir todavía voy a pedir más ahorita vamos a ver que arreglen el golpe de la gladi o ya la gente el golpe mira lo hay creo en cómo se ve de feo ese golpe ahí sí y este de aquí pero este no hice medio eso con la pintura pero ese hoyito que se ve así cuando le doy así la que me tiene mal así que vamos a ver si este hombre pueda arreglarles mira bueno gente ya estamos contentos porque el hombre oye quiero dejar de saber a la gente de república dominicana desde neiva eduardo aquí fue el que me arregló la gladiator y estoy otra vez feliz porque ya no tiene ese cantazo que no es un símbolo de guerra ok si fuera un cantazo en el monte lo dejamos ahí quieto porque nos ponemos contentos pero ese golpe no fue así así que ya ustedes vieron estamos ready ahora vamos a irnos otra vez para la tienda para allá a seguir trabajando con lo que estamos trabajando así que vamos a seguirlo bueno gente y ya nos fuimos vamos directamente para sidra son casi las 12 del día salir de casa a las seis y media de la mañana se me fue mediodía pero estoy contento que eduardo hizo su trabajo oye desde la república dominicana un saludo a mis amigos de la república dominicana el hombre tan pronto habló ya yo le cogí el él cómo se dice eso el modo de hablarle bueno se me olvidó ya como le dicen a uno cuando uno habla diferente los puertorriqueños hablamos de una manera los dominicanos hablan de otra mucha gente otros países nos critican a nosotros pero yo no sé no se escuchan entiende están acostumbrados se me olvidó la palabra como se dice cuando uno habla diferente así verdad no es idioma es otra cosa el tono o algo así que se yo la cosa es que eduardo de allá de república dominicana de asua hizo un trabajo espectacular de verdad que cuando empezó a hacer el trabajo me estaba doliendo a mí cuando él estaba dándole con el martillo a la pintura y con esa varilla metí dentro pero de verdad que es un trabajo excelente estoy muy contento con la labor de él y ahora nos vamos para sidra para que la ven la gladi la ven el jeep azul dejen todo nítido mañana estamos a las seis y media de la mañana en vehículos ultados de humacao los cuatro jeeps de esta área y jaime en su área de aguadilla haciendo vehículos ultados para el lunes montarnos al ferry tres días antes aquí en puerto rico se requiere que la policía haga una inspección y le enseñemos de dónde salieron todas las piezas del 100% ya no importa si el jeep tiene label o no ellos quieren saber de dónde salió todos los papeles del negocio quien lo vendió quien lo instaló licencia todo y de verdad que me pusieron a pasar trabajo pero me gusta que bueno porque así me aseguro de que la gente compre las cosas en lugares que de verdad tienen que comprar o no en la calle y así a lo loco y bueno gente espero que se suscriban a el canal y sigan viendo los vídeos este videíto fue algo sencillo 10 12 13 minutos espero que se hayan disfrutado verdad y esta semana estuve a punto de hacerle dos más vídeos empecé por las mañanas pero fue tanta la cosa que me cayó encima que perdí el ánimo y ahí los tengo estoy pensando si hacer un vídeo como loco de los dos días que empecé a hacerles el vídeo y nunca los termine y hacerle uno terminando y explicando todo eso así que me dejan saber si de verdad quieren antes de que los borre los vídeos estuve dos días intentando empezar a hacer vídeo y los detuve porque fue sólido tener tanta gente encima de mí tanto que encima de mí no lo pude terminar así que nada espero que se suscriban que le den like y gracias gente vemos